Ya que tenéis, saludo a todos, aquí son Patricio y nos encontramos ante Call of Duty Black Ops 3 chicos Y atención porque estamos en punto caliente en el mapa de Nuketown y hoy vamos a utilizar el arma que tenemos equipada como es la Sheva Vamos a ver cuánto podemos reventar, sinceramente esta es una partida la cual anteriormente dentro de este, o sea con la misma gente en teoría he jugado una partida Y sé que en algún equipo hay un pesado con la llave inglés, he dicho ¿Por qué no grabar una partida ahora con esta gente? Porque puede estar muy entretenido, ya que son muy pesados y nos están intentando reventar todo el rato Pero bueno, ahí pillamos a el primero y al segundo, vale esa buena doble baja, vale, 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 escóndete, 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 escóndete Escóndete y me matan tío, me escondo para que no me maten los que aparecen por el lado y soy tan inteligente que me voy al medio cuando pueden aparecer y me han matado Muy bien Shadow, muy bien Shadow, muy bien Shadow, aquí matamos a este, matamos a ese, he dicho y hay que cargar el arma ¿Por dónde vienen ahora? Es un misterio absoluto, sinceramente no lo sé Madre mía, cómo he matado a ese, no tengo ni idea, están dando la vuelta ¿Dónde está? Por aquí hay uno, por aquí hay uno, matamos a ese, perfecto y vámonos Vale, calma, uh, vale, están dando la vuelta ahora, están por detrás, están por detrás, ¿no? ¿Sí? ¿No? No sé No sé, 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 no sé No lo sé, tío, no tengo la menor idea No tengo la menor idea, pero deben de estar, sí, 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 están por aquí Están por aquí seguro, vale, calma Calma, stop, calma, stop Sé que están por acá y ahora vamos a meter a los compañeros, me meto con ellos, entre comillas Es que está complicado, tío, está muy complicado, tío, está muy chungo meterse para dentro Ahí matamos a ese, perfecto, damos la vuelta por acá, saltito Y pillamos a ese, vale UAV en contra UAV en contra, vámonos Bajamos, 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 damos la vuelta Se ha venido por ahí Me oculto, me oculto, me oculto Me oculto, me oculto Me los como, no lo sé Si no, 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 sí Si no, 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 sí Están dentro de la casa Ahora es mi momento de pillar los Infragantis, ahí está, matamos a ese Y como no tengo carroñero, estoy a punto de quedarme Sin balas, cosa que es Muy negativa cuando me faltan 30 Puntos tan solo para sacarme El Cerberus, tío ¿Dónde están? Están por aquí Están por aquí, no están por aquí, están por aquí No están por aquí, no la quiero liar Sinceramente es que no la quiero liar Quiero sacarme una baja, una baja es lo que pido Tío, una baja es lo que pido Por favor, no la líes Shadow No la líes Shadow No se ve ni un carajo por ahí, vamos a meternos Vamos a meternos por acá Vamos a meternos por allá No, 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 no Tío, si es que Es que lo sabía, eh, tío Mira que lo sabía Es que antes todo el rato de la partida había un hombre Que no paraba de tirar humo O sea, todo el rato Humo, 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 humo Viva el humo, averigué Humo, más humo, más humo Y vivió el humo Y sinceramente se quedó toda la partida en humo Así que me ha jodido vivo ese hombre Por sacar tanto humo Vale, sacamos una secundaria Por si acaso me hace falta Luego me quedo sin balas otra vez No venimos para acá Y es que, tío, no se ve nada No se ve nada, tío No se ve nada De nada De nada De nada ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué es esto? ¿What? Dios, es que no estoy entiendo nada del mapa, tío Vámonos Saco mi mina Venga, tío Por favor Voy teniendo suerte y mala suerte Hoy sí es que es cierto Hay que decir que estoy teniendo un día un poco con mala suerte Porque Llevo un día Que eso que te levantas con el pie izquierdo Pues lo mismo Como hoy me queda a 30 puntos de sacarme una racha Casi sin balas Posiblemente ahora me va a pasar algo parecido Y no me pare de pasar cosas extrañas Las cuales me está perjudicando literalmente toda la partida Como ahora que aparece ese hombre justo a mi lado Y me ha reventado A casualidad Lo dudo, tío A casualidad lo dudo Es el destino que quiere que Me joda vivo Y a ver si va el maldito humo ya, tío O sea, por favor Que no tienen más humo, tío O sea, odio el humo que están tirando toda la partida Me rasco la nariz Y nos metemos Me he rascado la nariz Subimos aquí encima Ah, matamos a ese Cargamos el arma Y por ahí va a salir otro Por ahí va a salir otro Ahí está Vale, volteamos Sé que está por ahí Sé que está por ahí Sabes que estoy aquí Sabes que estoy aquí Qué pesadez, tío Qué pesadez lo del humo, tío De verdad O sea Acostaros, tío Acostaros Concentración, concentración Por favor No me matéis ahora No me matéis ahora Es que no se ve nada, tío Es un problemón Que no se vea nada, tío No se ve absolutamente nada No sé dónde estoy No sé quién anda por aquí Y es que me matan, tío Venga, a tu casa, tío Por campero, cabrón Por campero A tu casa Y por ahí están Ahí tenemos a uno Matamos Y otra vez el humo, tío Otra vez el fucking humo Dentro del mapa, tío Toma Se comen un montón de minas Eso sí que es cierto Que Justo cuando me voy Aparece uno, tío ¿En serio? Es que estoy teniendo Muy mala suerte, eh O sea, llevo un día Que ni os lo podéis imaginar Lo único bueno Sí que ha pasado Que coge y ha ganado el Barça Y se ha hecho campeón de liga Pero Para de contar O sea Para de contar Si tuviera que jugar yo Hubieran perdido Venga, tío Es que nada Nada O sea, tengo un día Hoy fatal Nefasto, tío Nefasto día De esos que te levantas fatal Que no te sale nada Pues igual Me cago en este hombre Este es el de antes Este es el que os digo Todo el rato Que estaba muy pesado Dando todo el rato Pim pam Pim pam Y otra vez aquí 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 Y aparecía Y es este hombre Ese es El clave El que no para de tocar los Tío ¿Por qué cambia el respawn? O sea No lo entiendo, tío Los respawns también Llevo un día con los respawns Que pa' qué A tu casa A tu casa ese hombre Y cuidado que van a venir O sea, es que van a venir A toda hostia Cabreados Ofuscados Matamos a ese Va a ser que no Cargamos el arma Y a ver cuando tardan en subir A ver cuando tardan en subir Vamos allá Con esa ametralladora Ahora aquí Me vuelvo más grande Me vuelvo más grande Y más potente Van a venir por aquí Lo veo venir 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 Pero vamos De cabeza De abajo me giro Y vendrán, eh O sea, tranquilidad que vendrán Tranquilidad que vendrán Pero vamos Estoy completamente seguro Punto caliente Tomado, vale Cabemos el respawn Por favor Vale, ya está En teoría el respawn Está cambiado ahora Y tengo que poder aprovechar Esto Así que vamos por acá Nos deslizamos Ojo ahí El francazo Que casi me pegan Vale Ojo el francazo Que casi me pegan Vale Doble kill que me hago Muy cerquita de la racha Muy cerquita de la racha Ahí he visto un hombre Ahí he visto un hombre Ahí he visto un hombre Y me matan Tío, por detrás ¿Por qué? No lo sé, tío Tenemos un equipo Reventado O sea Tenemos un equipo Muy malo Esta es la que me ha matado No lo sé Pero ante la duda La reviento Me pongo por acá Ehh Ese es su respawn Es nuestro No tengo ni idea, tío No tengo ni la menor idea Matamos a ese Perfecto, vale Me oculto aquí Es que están aquí, tío Están aquí, tío Es que están aquí Es que, ¿veis? O sea, me pasa todo el rato Lo mismo, tío El respawn Me está trolleando, tío Todo el rato Porque no para de cambiar Cambia muy rápido Los compañeros pantalas Cambia demasiado rápido Y eso es un problema Sinceramente Es un problemón Ahora me tengo que ir aquí ya Me tengo que ir aquí ya Porque ya va a cambiar O sea, es que lo veo venir Que ya va a cambiar el respawn En 0,3 segundos 0,3 Ya ha cambiado Ya ha cambiado, tío Ya ha cambiado el respawn Es que eso es lo que os digo, tío Que cambia demasiado rápido Pero bueno Hay que afrontarlo Hay que aceptarlo Y vaya tirajo Que se ha llevado ese en el coco Vale, damos la vuelta Me voy a meter aquí dentro Para saber por dónde vienen Hay uno por aquí He visto Ahí está, chaval Ahí está Cómo le he pillado Cómo le he pillado Cómo le he pillado No me mates tú Vale, perfecto Buah, 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 buah Me he visto muy rodeado Me he visto muy rodeado Me he visto muy rodeado Sé que por ahí hay gente Sé que por ahí también hay más gente No me he matado a ese No pasa nada Cargamos el arma Ahí está el cuchillos Hay un cuchillos Hay un cuchillos Que tiene que aparecer por algún momento Venga, tío Por favor, déjame matar ahora No me dejan matar No me dejan matar, tío No me dejan matar Me pica la nariz Me pica la nariz Me la rasco Bajamos Bajamos, bajamos, bajamos Vale, a ver Mamá No Vale, vale Medio carrete para matar a un tío Qué grande, Shadow Y luego lo ha matado solo de un balazo Qué grande eres Qué grande eres Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vale, perfecto Tiramos esto Uh, un hate se ha sacado Oh, chaval Qué potencia lo que se han sacado Ahí tenemos a otro Cambia el respawn Ha cambiado el respawn Ha cambiado el respawn Y victoria, tío No me lo creo Finalmente no me saco las rachas Me ha trolleado todo el rato el respawn Pero partida guapa Con un 36 a 12 Cuando ya me estaba sacando las rachas Sinceramente Eh, lo habíamos hecho mejor Pero es que es eso O sea, me ha trolleado el respawn El día de la mala suerte Lo he tenido hoy Y se ha demostrado Pero a fin de cuentas La partida la hemos ganado Y lo más malo que hemos sufrido Ha sido esto Que el respawn Hacía pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá Así que chicos Hasta aquí el video Espero que os haya encantado Si dais un pedido A la isla de muchísimo Si compartís A mi bien Recordad En mi Twitter En la descripción No olvidéis Seguirme Un placer Muchísimas gracias Nos vemos En los próximos videos Chaito Chaito Chaito